Hoy estamos en Aramont Cerler y si quieres saber todo lo que tienes al alcance de la mano desde que llegas al parking, no te pierdas esta píldora como siempre en las estaciones de Aramont y con la ayuda de Ibercaja, el banco del Vavos. La llegada, fácil y con parking a pie de pistas en los dos valles y a tu disposición servicios básicos como alquiler de material, tienda de complementos, taller de reparación y por supuesto taquillas y recogida automática de forfets. Para evitar cargar con el equipo al acabar tu jornada puedes reservar el guarda esquís y para recargar fuerzas obligatorio visitar Amprio 50s, la trattoria y por supuesto la colladeta con hamburguesas de flipar y una terraza con las mejores vistas. En Cota 2000 no solo puedes picar algo rápido sino también comer tranquilamente en el self-service además de disfrutar de la terraza y el kiosco de carne a la parrilla. Tomando el telesilla de Rincón del Cielo llegarás a la pizzería El Bosque que se encuentra a mitad de las pistas y además ofrece la posibilidad de reservar una experiencia culinaria nocturna. A pie de pistas en Cerler 1500 puedes disfrutar de Remáscaros que es el alma de la fiesta en eventos especiales pero también el lugar donde desayunar, comer o disfrutar de la presquí. Y si todavía quieres más tienes muchas actividades a tu disposición como por ejemplo las motos de nieve o sleds entre muchas otras.